Pese al desbordamiento de las quebradas Isabel Pérez, Guarrús y La Cristalina, afluentes del río Cañaveralejo, que afectaron el caudal de caños y arrastraron en palizadas, los canales de aguas lluvias de la ciudad funcionaron adecuadamente, impidiendo que la emergencia vivida por los habitantes del sur de Cali fuera mayor. 14 cuadrillas operativas de Mkali llegaron a los sitios impactados para optimizar los desagües junto a la comunidad. La mugre, todo eso represó allí, entonces se desbordó el caño y entonces inundó toda esta zona de aquí. Vieron los de Mkali y levantaron las alcantarillas para que bajara un poco el nivel del agua. Hubo gente que estuvo atrapada en un carro, que tuvo que ir a la gente de Mkali a ayudarlos. Habitantes de la autopista con 50 pidieron a la misma comunidad que colaboren en la limpieza de los desagües, pues hace años no se veían tan afectados por las lluvias. Estamos desde las 5 de la mañana canto agua, hace 14 años nos pasó lo mismo. La cultura de la ciudad tira la basura al caño y las basuras están por todos lados y cuando llueve pasan estas situaciones tan lamentables para cualquier barrio de Cali y para cualquier parte de Cali. Operarios de las empresas municipales de Cali seguirán atentos ante cualquier emergencia que se presente. No olviden las líneas 177 o 524-0177. Operarios de las empresas municipales de Cali serinacirán los sectores de la ciudad, энергетически fom� dia quien que no se veía su queda. Dependencias de Caliqas monta un poco a*** maquillaje de Cali, Aeropo leaving el speciale 7 de cioè develops agua. Cadenas de cali, ahora lo aboutytan castalla de Cali. Pelarios de las empresas municipales de Cali. ¿Cuáles de Cali? Gracias.